Muy bien. Oye, ¿tú crees que está haciendo como si no supiera nada? ¿Quién? Como que quién, macho, arancha. Está ahí como fingiendo que no sabe nada de lo de anoche. Bueno, pues me imagino que sí. ¿Eso por qué? No habrás abierto la boca. ¿De qué? ¿Cómo que de qué, Carlos? Estás en la inopia, pues. Que ayer no me fui a sudar el catarro, yo solo. ¿Y has liado con la del pipermin? ¿Pero bueno y arancha? O sea, arancha yo la quiero un montón y es cojonuda, macho, pero... ¿Tú has visto a la del pipermin? ¿Cómo iba a dejar pasar la oportunidad? Joder, los rojos sois la hostia. Mucho amor libre, mucho amor libre, pero luego nada. Amor. ¿Cómo va la noche? ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, mejor ahora que estás aquí. Bueno, pues si me pones un cuba libre... No te pongo a Fidel Castro si hace falta. No te pongo a Fidel Castro si hace falta.